Gracias. Focusing on the definition of the settlement plan, the spatial organisation and the landscape analysis. Due to time constraints, some topics will only be touch upon and only some results will be shown. The presentation is divided into three main sections. An introduction to the site and its landscape, a section devoted to the methodology and results specifically related to the creation of the DGATIC open source GIS project with statistics and networking analysis, a section dedicated to non-invasive analysis performed, such as ground and area survey using photogrammetry, lighter and remote sensing techniques, and for the last building technique study. To conclude with some general conclusion. The settlement is located in Lent, not far from the coastline and in line of sight with the settlement of Surqui on the islet of Sant'Antiogo. But also, as we will see later in this communication, in a strategic position to control the mines of the Nuzis and Pantaleo territories. The settlement has been subject to research since the late 60s. And several areas of the Phoenician and Punic settlement have been uncovered. A Phoenician necropolis on the western slope of the small hill and a Punic one slightly northern. Two dwelling areas, namely area A on the south plateau and area B on the east slope. On the highest terrace level, another area of the settlement, the Casamete or area C, and on the Acropolis next to the New Ragandiana, a new situation related to the Phoenician and Punic attendance of the hill has been recently uncovered. Since the aim of the research, it consists of investigating the overall development and extent of the settlement, a GIS project was the basis of the study to combine all the data from the past and new investigations. The small scale work of GIS is mainly related to the survey of the mound which began in 2018. The hill was surveyed, taken into account its rooted landscape. To this purpose, a grid of 50 meters was laid out to each grid square as being assigned a visibility coefficient of 0 to 5. The pottery collected during the survey was merged into a data set linked to the GIS grid to create a map of the distribution of the finds in the grid itself, but also for each individual waypoint of survey which was tracked with a topographic GPIS. The pottery was processed as in everyday excavation context with specific drawings, photographs, and a percentage distribution of the finds. It was included into a data set linked to the GIS project in order to link each individual find to its original location and thus identify crafts or specialization areas within the settlement. The small scale GIS also work on surveying all the architectural evidence already visible and newly discovered during the survey through the creation of detailed DTM models as in this particular case, for example, of a structure connecting the Casemete area with the Acropolis that shows a kind of monumental staircase that seems to connect the two areas within the two, not investigated and not noted yet. During the investigation, several fragments, almost hundreds of the Wattle and Daub technique, turquoise, could be identified. It's a mixed technique, building technique, which merged wood and clay. And the fragments reported several vegetal prints, from straw to wood of different sides, that were in association with Phoenician and Neuragic pottery. The presence of glazing of the turquoise in some of the fragments is very interesting. This leads me to suspect that the prolonged exposure to high temperatures might be related to a productive area, but also the presence of structure with roof made of perishable material. Considering the fine site and the discovery of metal slabs and clay spouts for metal processing with clear bar marks on the other side of the slope, I can assume that the northern part of the Acropolis has a Phoenician workshop, Phoenician Neuragic workshop, possibly partly devoted to a metal production. As already mentioned, for the grommetry served to create the plan of the Phoenician and Punic evidence of the settlements and to update and locate previous excavation. For example, the Phoenician Necropolis. A new survey of the area was carried out in 2019. It allows the validation of the 1917 drawings of the Necropolis and an actualization, actually, of the path of the pre-Phoenician chariot roads uncovered during the 70s, thanks to the creation of a DTM that shows anomalies where the actual road is. So we have now a prolonging part of the chariot road of this. Overall, the GIS project served also to question all the relationship between the settlement and its landscape. Some connectivity and networking analyses have been performed. For example, the QGIS visual analysis algorithm, VSHIELD, allowed to analyze either the relationship between Ponyroriga and the smaller settlements around the hill itself that proved the presence of Punic pottery in them to create a map of the area containing the leading settlements and the visual connection and the visual control of the territory that the hill and its networking need to have during the Punic period. In red are shown the areas that are not visible, but the green part are the areas that are really controlled, just in visual control from the hill itself. And also, but also the visual connection that the hill had towards the mine area. This, for example, the algorithm was run from the top of the Acropolis where the Neuraghen now stands and put it making connection between the hill and the old mines area that have been proved, having frequentation from the prehistory to the Roman time with sometimes with a lapse of data. So it's shown here how the settlement itself was in visual culture, also with the mining areas. As presented yesterday, some lighter flights shows interesting news about the use of the mound itself with the identification of some parts of the road system and the quarries for the extraction. And last but not least, a detailed study of the building techniques is underway. On the one end, the study of stone construction technology has been approached from a canonical point of view with geological study of the origin of the raw material, the identification of the extraction areas and the meteorology. On the other end, with the output photogrammetry, a study of the volume of the collapses will determine the volume, even fully partial, of the structure made of perishable material, but mud bricks and raw material earth. The mud brick of the collapse of one of the room investigated in the area A are now under investigation. So on petrographic analysis, such thing section XRD and bulk XRD are planned for the next months to study the chemical composition of the features and to compare them to the clay of one of the quarry localized during the 2021 fieldwork campaign. After this quick presentation, I can conclude by saying that panel origa shows how important interdisciplinarity is for research, how a non-invasive technique can help to define the spatial organization of settlements, and how statistical analyses are essential to define the dynamics of the use of an area, but also of an individual settlement. Thank you. Thank you very much. Next is Julia Conju. Thank you. Thank you. Thank you. The time of plant type semitic, a point of methodology in Tarros Punica. Buongiorno a tutti. L'approccio meteorologico, sono saltuariamente rilevato a letteratura, permette di osservare dati nuovi sotto una nuova lente e l'occasione per individuare nuove ipotesi di lavoro che, combinate con metodi di analisi spaziale architettonica, consentono di arricchire la conoscenza relativa alla gestione dello spazio urbano a livello tecnico del cantiere antico e di circoscrivere la matrice culturale degli architetti coinvolti nella progettazione. Si tratta dunque di un approccio potenzialmente prolifico, ma che impone alcune accortezze di metodo. Quando ci si confronta con un'analisi metrologica di strutture antiche, è necessario privilegiare le unità che consentono di ottenere cifre tonde e proporzioni regolari tra le parti, poiché è ragionevole supporre che uno schema equilibrato sia stato preferito dal progettista antico. In ultimo, la conversione delle misure in unità antiche contiene un rischio intrinseco legato al margine minimo di differenza, a volte millimetrica, che intercorreva tra alcune unità in uso. In merito allo stato degli studi, relativo alla metrologia punica, ci si limiterà in questa occasione a sottolineare come dei pochi lavori di sintesi presenti in letteratura, tra cui si ricorda da ultimo il lavoro di Paolo Barresi, si rileva la difficoltà di ricondurre il sistema metrologico fenicio e punico a un'unica unità di misura, riconoscendo invece l'adozione diversificata di più unità. In questa sede si intende proporre una rilettura in senso metrologico di un contesto templare urbano che per la conosità della documentazione di scavo e dei materiali a questo pertinenti risulta di difficile lettura. Il cosiddetto tempio pianta di tipo semitico del centro punico romano di Tarros. L'obiettivo è di provare a fornire nuovi dati che supportino un più saldo incontramento architettonico del tempio e delle sue differenti vicende edilizia. Si ricorda in questa sede, in estrema sintesi, la fisionomia attuale del tempio. Si tratta di uno spazio subquadrato ricavato tramite lo sbancamento dell'arenaria fiorante. L'accesso sul lato sud-est immette in un primo vano con pavimentazione a cocciopesto. Un piccolo muro di cui rimangono solo le fondazioni separa il primo dal secondo vano. Al centro di questo secondo spazio è collocata la corte circondata da una canaletta in pietra basaltica, iscritta a sua volta in un moretto che occluse un perestilio precedente, composto da due colonne sui lati e pilastri angolari. La struttura ora osservabile viene datata sulla base dell'analisi stilistica della pavimentazione musiva al III secolo d.C., da anticipare al II secolo d.C. secondo Dolores Tomei, sulla base dei rapporti stratigrafici tra la struttura e i rifacimenti urbani. La fisionomia raggiunta in età romana, in due fasi distinte, sembra ricalcare un'impostazione precedente, ricondotta a una plausibile fase punica, costituita da una corte scoperta centrale. Come già notato in letteratura, a prova di questa tesi, vi sarebbe in primo luogo la specifica tecnica edilizia impiegata per la creazione dello spazio sacro, ovvero l'asportazione di materiale dalla roccia fiorante, una forma di architettura in negativo già emersa a Tarros, nel caso ad esempio dell'adiacente Tempio Monumentale. A questo si somma l'orientamento secondo gli angoli e la notizia riportata da Gennaro Pesce del ritrovamento all'interno del pozzo, localizzato dinanzi alla corte, di circa 200 vasi punici intatti. La mancata edizione del materiale ceramico non ha permesso di mettere un punto alle difficoltà di definizione cronologica, ma la notizia di un frammento di coppa retina ha portato a ipotizzare una dismissione del pozzo in una fase successiva alla conquista romana della Sardegna e collocabile ipoteticamente tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. A partire da questa fase andrebbe collocata anche la sistemazione a peristilio della corte, qui sarebbe seguita l'occlusione del peristilio stesso, la pavimentazione a colciopesto e il mosaico centrale. Alla luce di queste osservazioni emerge come la sistemazione conosciuta in età romana, accostata in letteratura alla tipologia dei templi a corte con ampi riscontri nel Nord Africa in fase imperiale e notoriamente riconosciuta di ascendenza punica, sembra aver subito un vincolo di impostazione legato alle scelte architettoniche iniziali, tra tutte la caratteristica architettura in negativo che vincolarono chiaramente i successivi rifacimenti. I contesti templari tarrensi sono stati oggetto a partire dal 2017 del progetto Sacra Tarrica, uno studio architettonico conservativo a opera dell'Università di Bologna con la direzione scientifica di Anna Chiara Fariselli in collaborazione con l'Università di Cagliari. L'obiettivo del progetto era quello di ottenere una ricostruzione virtuale 3D di tutte le strutture sacre di Tarros per supportare un nuovo studio architettonico e archeologico dei contesti sacri, i quali, subendo il medesimo destino dell'intero centro, sono stati oggetto di pratiche di riuso e spoliazione che ne hanno compromesso la leggibilità. La possibilità dunque di accedere alla primimetria e rilevi 3D costituisce un pretesto per esaminare sotto la lente metrologica la dibattuta lettura del Tempio. È già stato descritto come la fisionomia attuale della struttura si debba a successivi rifacimenti dell'area. L'eventuale frequentazione geneta pulica di questo spazio sarebbe da ricercare per i motivi sopraccitati nell'impostazione planimetrica, nei volumi creati in negativo dall'asportazione del materiale litico e in quegli elementi che sulla base delle notazioni stratigrafiche emerse in letteratura possono essere valutati come coevi alla fabbrica originaria. Si osservi come la pianta, qui già descritta come subquadrata, sia meglio scrivibile alla forma di un poligono irregolare con andamento convergente dei lati lunghi verso il lato di accesso. La variazione dimensionale riscontrabile tra i lati sarebbe da ricondurre probabilmente ad una resa finale ragionevolmente imperfetta o comunque condizionata dagli specifici aspetti geomorfologici dell'area. Si riportano in sintesi solo gli aspetti salienti emersi alla ricerca metrologica sulla fabbrica sacra. In primo luogo sembra si possa riscontrare l'impiego in fase progettuale di un cubito da 46 cm, come emerge dall'analisi delle dimensioni complessive della struttura. Questa risulterebbe inquadrata in un reticolo con un modulo di base pari a 2,30 metri, ovvero 46 cm per 5, ripetuto 8,5 volte per il lato lungo e 7 volte per il lato corto. Il vano ospitante la corte moseicata risulta così circoscritto in uno spazio pari a 5,5 moduli per 7. Particolarmente rilevante per il supporto di queste ipotesi di lavoro è il dato dimensionale proveniente dal basamento, addossato alla parete nord e coevo alla realizzazione dell'impianto originario, in quanto ricavato anch'esso è negativo. Il basamento misura infatti 1,6 metri di lunghezza e 92 cm di larghezza, pari a 3,5 x 2 cubiti da 46 cm. L'unità da 46 cm, oggetto di una specifica indagine da parte di André Joden in merito all'unità di misura della Mauritania, emerge a Tarros anche in altre fabbriche, Sacre e Nonne. Il caso più rilevante è quello del Tempio Monumentale, oggetto di una valutazione metrologica pubblicata negli anni 90. Scarsi risultati giunsero dalle analisi delle misure e ricavabri dettagli nel levato del bancone roccioso e dalle colonne scolpite con rispettivi intercolumni in virtù soprattutto della notevole variabilità dimensionale della struttura. È stata invece determinante l'analisi delle dimensioni complessive del monumento, compiuta da parte di Enrico Acquaro e Maria Teresa Francisi. La misura del lato minore della sommità rivela la doppia ripetizione di un modulo da 2,30 metri, mentre i lati maggiori hanno misure pari a 3 volte e mezzo il medesimo modulo. La ricerca è evidenziata inoltre come il modulo da 2,30 metri dovesse essere pari alla misura dell'alzato architettonico della piattaforma, pari a due terzi del modulo, sommata alla misura dell'alzato e l'altare, pari all'ultimo terzo. Queste notazioni sembrano inserire il Tempio nella sua struttura primaria in pratiche progettuali osservabili in altri contesti sacri tarrensi. In particolari il condividere il modulo di progettazione, la tecnica di realizzazione e l'orientamento con il Tempio Monumentale, in uso tra fine IV e III secolo a.C., costituirebbe un'ulteriore prova dell'ipotesi già proposta in letteratura che vede una concezione unitaria della pianificazione urbanistica del quartiere occupato dai due Templi. In ultima istanza è opportuno tentare l'approccio metrologico anche sulle altre strutture minori, comprese nell'aria e attribuite alla fase di uso romano. Dall'analisi della Corte è emesso l'impiego di blocchi di arenaria per la creazione e occlusione del peristilio, riportanti in misure compatibili con il modulo da 46 cm, da un cubito singolo fino a 1,5, portando ragionevolmente a dedurre il rimpiego per i rifacimenti di fase romana di blocchi rinvenuti nell'aria e pertinenti a strutture precedenti, pratica ampiamente documentata nel sito. Il muro superstite risulta localizzato a una distanza di circa 2,58 metri rispetto alla parete di fondo del Tempio e a una distanza di circa 3,60 metri rispetto alla parete occidentale. Queste misure possono essere convertite in 5 cubiti da 51,6 cm per il lato nord e 7 per il lato ovest. L'impiego della stessa unità sembra attestarsi anche per la realizzazione all'interno della corte, che risulta iscritta in un rettangolo che, considerando l'unità da 51,6 cm, sarebbe pari a 2,50 x 2,45 moduli da 2,58 metri, ovvero 51,6 cm per 5. Se questa suggestione, che si riconosce e deriva da un numero circoscritto di riscontri, fosse reale, mostrerebbe un dato interessante, ovvero l'impiego di un cubito tipico punico, ben noto grazie alle messe mensurarie del Nord Africa, è ampiamente impiegato proprio in di quei templi definiti a corte, della cui prassi costruttiva sembra si possa trovare risconto proprio nel tempio tarrense in questione. È il caso, ad esempio, del tempio di Apollo a Bullareggia e del tempio a corte di Sufeitula, rispettivamente di I secolo d.C. e di II secolo d.C. Grazie. Grazie a tutti. 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 en una serie de ámbitos y que comentaremos a continuación. Para continuar, vamos a centrarnos en el sector norte de esta intervención. Como comentaba antes, se trata de un gran muro que atraviesa o que está orientado de forma noroeste-sureste y que atraviesa prácticamente la totalidad de la parcela. Se trata de un muro de sillería que está seccionado en varias zonas. Esa zona central desgraciadamente se ha perdido debido a la construcción de una fosa séptica en época contemporánea. Mientras que la zona central de este muro y el sillar que se ve en la esquina sureste se localizó, se documentó durante las excavaciones un acceso a lo que podría ser un recinto amurallado que formaría este muro. Respecto a la cronología, son varios los niveles que nos pueden proporcionar información sobre la cronología de esta estructura. Se trata de un depósito sobre el cual se asienta este muro. La cronología nos data la segunda mitad del siglo II a.C. mientras que el nivel que se apoya en el muro, en este caso en el lado sur del muro, nos está hablando de una horquilla cronológica entre la segunda mitad del siglo II a.C. y el primero después. Ya pasaríamos a hablar en este caso del pavimento que ven en gris en la parte norte de este muro y que discurre en paralelo a lo largo de toda esta estructura. Respecto a la cronología, sabemos que esta estructura está cortando el nivel que les comentaba antes, el nivel sobre el cual se asienta este muro. También comentar que, como ven en la parte sureste, este pavimento se adentra hacia el interior de lo que sería el recinto amurallado que formaría esta estructura. Cabe destacar, aquí vemos una serie de fotos del yacimiento. En este caso, se ve perfectamente cómo este muro atraviesa todo el solar y cómo el pavimento continúa hacia el lado norte y se adentraría dentro del solar contiguo. En la foto de la derecha podemos observar el pavimento que se conserva en mejor o menor estado según en qué zonas. Aquí comentarles que unos años después del 2003, que es la fecha de esta excavación, se documentó muy cerca, hacia el oeste de este solar, en Vía Púnica 34, la misma estructura, tanto el muro como el pavimento. Lo vemos, aparece en el mapa como este rombo negro y ven esta línea en blanco que seguiría el trazado de esta estructura. Es decir, tiene continuidad hacia el oeste, alejándonos de la zona de hábitat o intramuros y vemos aquí cómo se encuentra dentro del barrio alfarero y muy cerca de la necrópolis del Puigdes Molins. Aquí vemos una planimetría de ambas excavaciones. La de la izquierda, Vía Púnica 34, donde se pudo excavar más hacia el norte y se ve cómo este pavimento o espacio público tiene unas dimensiones considerables y al igual que el muro. A continuación, mi compañero les hablará de las estructuras y los ámbitos. Bueno, ya os voy a hablar sobre todo, si nos importa hablar aquí de pie. Bueno, yo os voy a hablar sobre todo de este ámbito, de estas estructuras arquitectónicas que son de época púnica. Bueno, hay que decir que están formados por varios ámbitos, por el B, el F y el C. Estas estructuras, según nos han fechado varios estratos, por ejemplo, aquí como veis en el ámbito B, el muro, porque aquí esta estructura está compuesta en dos fases constructivas. Una primera, esta, esta primera, que está construida encima de la primera UE, que es la UE 55. Y luego ya la UE 24 se está apoyando en este primer muro. Y esto parece ser que se construye en la primera mitad del siglo II. Luego, en otra fase constructiva, se construye este muro. Que luego, más tarde, cuando parece ser en un contexto cuando se va a abandonar el espacio, se hace un depósito, la UE 44, aquí se ve que es un depósito, sobre todo formado por un gran vaso de cerámica de cocina, acompañado de otros objetos, cerámica, que está cortando parte del muro de la segunda fase. ¿Qué es esta? Parece ser que está relacionado con algún ritual de amortización, de abandono del espacio. Y bueno, me voy a extender más, mucho más. Luego, este también es otra de las estancias del edificio púnico, Telefe, y esto, que ya sería de época romana, que es un horno. Bueno, voy a dar paso a mi compañero. Bueno, muy brevemente, para finalizar mi parte de conclusiones. En primer lugar, en esta diapositiva, observamos el mapa del área, del poblamiento de Ibiza. Aquí vos, un propiamente, hemos situado el yacimiento, como ha mencionado ya mi compañera, en el mapa, y quería destacar simplemente la ubicación particular, tanto al oeste del barrio Alfarero, como al norte de la propia necrópolis del Pus de Smolins. En general, a partir del estudio de materiales, y sobre todo a falta de un estudio con mayor profundidad, asociamos la zona o la zona que es circundante al muro y al propio pavimento a un uso alfarero del espacio. Ya hacia el siglo II encontraríamos un proceso de urbanización y construcción para finalizar con la construcción del muro y el propio pavimento hacia finales del propio siglo II. Los datos que poseemos actualmente no permiten definir ni la naturaleza ni la función de estas dos estructuras. Sin embargo, lo que sí que podemos documentar, tal y como ha mencionado mi compañera, es la ampliación hacia el oeste por la zona alfarera de la propia estructura del muro. Y, en definitiva, el yacimiento demuestra una ocupación en época púnica plena y una urbanización hacia época tardopúnica, dando así una nueva aproximación a la ibósum de época púnica, sobre todo a la ibósum de extramunos, extraurbana de época púnica. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación nos van a hablar sobre la influencia cartaginesa sobre los sistemas defensivos urbanos del noreste al finales del III a.C. Y Ramón Álvarez Arza, David Asensio Vilarón, Rafael Lóñez Niella, Pau Menéndez Molins, David Montanero Vico, Jordi Morera de Llorenç, Judit Muñoz, Jaume Novera i Joan Sant Martí, creo. Muy buenas. Hola, venida, presidente. Buena tarda a tothom. La conferència la faré jo amb David Montanero. I, en primer lloc, volia demanar disculpes perquè el professor Joan Sant Martí, per uns greus problemes de salut, no ha pogut fer aquesta conferència amb mi i no estaré al seu nivell, segurament, però, bueno, ha confiat en mi perquè fes la presentació i agrair, sobretot, a l'organització del Congrés i al doctor Joan Ramón Torres l'haver acceptat fora del termini aquesta comunicació i poder-la presentar. Jo formo part del GRAPE, del grup d'investigació de recerca a la Antiguitat i la Protohistòria al Mediterrani, de la secció d'Abrahistòria i Arquilogia de la Universitat de Barcelona. Hi ha membres de diferents institucions, com poden veure aquí. El projecte que venim a presentar avui, les dades que presentem, és el projecte de Ciutats Ibèriques, al nord-est de la Venínsula Ibèrica, que entra dintre de diferents projectes d'investigació, tant del Ministeri com de la Generalitat de Catalunya. I, bueno, en aquest projecte de la Ciutat Ibèriques s'han tractat, sobretot, per la seva importància i la seva relevància a nivell arquitectònic, els sistemes defensius de cinc ciutats ibèriques, com són el Puig de Sant Andreu, que si coneixen els recent resultats ha sortit un fossat d'unes dimensions enormes. A Burriac ha sortit una porta fortificada en elements d'haver patit un setge a època romana. I jo els parlaré de tres ciutats que es troben al sud de Catalunya, a prop del curs inferior de l'Ebre, i a la zona del Penedès, i que posen de relevància un fet que crec que és molt important que tinguem en compte, que en el trajecte d'Aníbal cap a Terres Itàliques, un dels moments claus, igual que va ser el creuament del Roden, és el creuament de l'Ebre. I després de creuar els Pirineus, com bé diu Titlibi, va deixar a Hanon el control de la part del nord de l'Ebre. Òbviament, em semblava molt estrany, des de fa anys, que no hi hagués un element o elements que representessin, encara que sigués en un any o un any i mig, fins que els cartelliners ho són expulsats del nord de l'Ebre, que s'assegurés aquest pas tan transcendental de la trajectòria de l'esèxit cartellinès cap a Terres Itàliques. Doncs actualment, l'arqueologia està donant elements que ens fan veure que segurament el servei d'intel·ligència cartellinès en uns moments avançats al creuament de l'Ebre van entrar en contacte, com es diu Titlibi, amb les tribus dels sectes transalpins. Una sèrie de pactes, una sèrie d'aliances que creiem que van dirigides a consolidar i a pacificar aquesta zona abans del creuament de l'exèrcit d'Aníbal. Estem plantejant també que potser va ser Aníbal o potser Esdrúbal qui ja tingués aquesta idea i aquesta planificació ja es donés en moments anteriors als 218. Un dels reflexos d'aquesta influència cartellinès es troba, com hem defensat el nostre tesis doctoral, en els sistemes defensius. Després de molts anys hem pogut comprovar... Aquestes són les famoses torres pentagonals de Tibissa, que en realitat no són torres pentagonals, sinó que són torres amb un angle triangular al front, que segurament pertanyen a una tradició totalment aliena, al món ibèric, i que hi tenen els seus paral·lels o la influència en el món mediterrani central, que és on es desenvolupen en el segle IV i III aquests mitjans per fer front a la nova poliorcètica helenística, tant l'artilleria com els seriets coberts o les torres de setgemòbils. També la muralla que ja es coneixia del Castellet de Banyoles és una muralla que no té paral·lels al món ibèric i que sí té paral·lels a l'Orient ja, des de l'època del Ferro, i que creiem que els seus transmissors són els arquitectes i enginyers militars de l'exil catalliners que podien ser de diversa procedència. Aquí podem veure que la torre nord, com podem veure, aquest reforç en punta que té la torre, en el moment que es va descobrir, ve totalment destruït, segurament, perquè aquesta porta va ser assetjada, s'han trobat puntes d'oxibeles, s'han trobat projectils de catapulta dintre del poblat, i segurament això que veiem aquí i aquí a la dreta són els efectes de l'impacte d'un ariet contra una d'aquestes torres. Una de les novetats, i els hi demano una mica de comprensió, portem només que tres campanyes d'excavació, tant el jaciment del Vilà de Baix com el jaciment de Banyeres del Penedès, és que ha sortit també una muralla, són dues muralles que ja ho veuran que són molt similars, que no tenen tampoc paral·lels en aquest moment en el món ibèric, perquè ens trobem una muralla interior, que sembla que la veuen aquí, amb les cases adosades, que això sí que és típic del món ibèric del nord-est, però després té un altre pany de muralla exterior aquí, i un reompliment, que això és el que és important, que és tot d'argiles. Després, un fossat a l'exterior. El mur interior i el mur exterior, amb el reompliment, fan vuit metres d'amplada, i el fossat té catorce metres d'amplada i quatre metres de profunditat. Avui sabem que el poblat sembla que es va ocupar el segle IV, amb materials sàtics, però que possiblement la seva fundació, com el Castellet de Banyoles, correspongui al tercer quart del segle III. Aquesta és la reconstrucció que nosaltres fem sobre la muralla d'Alvilar. El fossat, amb un mur de contrascarpa, que poden veure aquí. Aquest d'aquí. I un munt de moneda hispano-cartaginesa, d'òvuls de Massàlia, de dracmes empuritans, que certificen que la ciutat, en un moment de la Segona Guerra Púnica, va entrar en contacte amb l'exèrcit cartaginès, no sabent si la ciutat va ser, com diuen les fonts, si és realment l'antiga quisi, va ser assetjada per l'exèrcit cartaginès, o ens trobem en un moment de les revoltes indígenes i larguetes, on després els romans van assetjar la ciutat. Què tenim de referent sobre aquest setge? Doncs aquí tenen projectils de catapulta que són molt interessants perquè, com saben, a Cartago van sortir 2.500, 166 van estudiar de forma concreta i presenten la part plana que això es dona només que al món cartaginès per apilar aquest tipus de projectils. Van sortir tots en aquesta habitació amb un total de 7. que són molt interessants. A veure, aquí el punt interessant és que, com ens diu Pausànies i els tratadistes militars del segle III, sobretot del filó de Vicenç, l'argila és un material que, tant amb l'impacte dels projectils com el dels seriets, fa que l'energia d'aquests impactes es difongui per la seva massa i eviti la caiguda del mur. Aquí teniu la prospecció de l'altre llaciment, que és la sella de Sant Miquel, al Penedès, és una altra ciutat ibèrica, 4 hectàrees, igual que a Vilàs, a Valls, i també ens fixarem aquí en el seu sistema defensiu que està en aquesta part d'aquí. Com podeu veure, la prospecció geofísica ha donat uns resultats espectaculars amb un urbanisme totalment regular. La ciutat s'ocupa des de... Hi ha materials des de l'època del ferro, però aquesta renovació urbanística important es dona ja a la segona meitat del cinquè i trobem una muralla que veuran aquí totalment idèntica, amb un pany interior, amb cases adosades, un pany exterior i un reompliment d'argiles que també va precedut d'un fossat. També tenim una muralla de gairebé 8 metres i amb un fossat de 8 metres d'amplada i 3 metres de profunditat, molt similar al cas dels Vilàs. No tenim molt clar si, quan passa a Vilàs, aquest mur exterior és un afegit del segle III o no, perquè també a Banyeres és una excavació que porta 3 anys només, però que són un model totalment exòia en el que coneixem de l'arquitectura militar fenícia, o sigui, l'arquitectura militar ibèrica. Aquí veuen el fossat i com veuen aquí hi ha una sèrie de murs transversals que donen reforç només que en aquesta vessant de la muralla que mira a un terreny totalment pla i el més accessible, si es ve amb maquinària de setja, i que creiem que, bueno, es conserven només que a nivell de cimentació, que serien la base per elevar un edifici que podria tenir a la seva taulada maquinària d'artilleria, que òbviament és un tipus de maquinària que no es coneix al món ibèric i que ha de ser un préstec per part de cultures mediterrànies i que en el concepte de la Segona Guerra Pública ha de ser l'exèrcit cartellinès. Llavors, nosaltres sempre volem obrir una mica la ment. Creiem que no s'ha avaluat en la suficient cautela i irrelevància aquesta influència cartellinès al nord de l'Ebre que segurament l'exèrcit cartellinès i els seus generals i els seus serveis d'intel·ligència van planificar una estratègia molt més complexa del que avui coneixem que comença des de Cartellena i arriba fins als Pirineus però tampoc volem deixar de banda que aquesta evolució a l'arquitectura militar ibèrica del sud de Catalunya pugui ser una innovació pròpia de les poblacions locals. Acabo. Per donar solució a aquestes interrogants estem preparant des del grup de recerca des del Grapte de la Universitat de Barcelona un congrés internacional de fortificacions protohistòriques de l'extrem occident que celebrarà l'any vinent dintre del mar de les jornades d'Arcluia iberica de Calafell que estan tot convidats serà de finals de març i principis d'abril moltíssimes gràcies per la seva atenció a la seva Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización por aceptar esta comunicación en la que venimos a contar unas primeras conclusiones sobre un estudio de un santuario ubicado en el ópido univero del Cerro de las Cabezas. Este proyecto de investigación se encuadra dentro de uno mayor, un proyecto de IMAX de Masí, que actualmente está trabajando en este yacimiento y otros, junto con otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha. Y anticipamos un poco las conclusiones que explicaremos aquí, y es que creemos que estamos ante un santuario más complejo de lo que se pensaba, del siglo IV a.C., y con influencia y presencia púnica. Arqueológicamente nos situamos en Ciudad Real, en el contexto de la Oretania Septentrional, un contexto arqueológico que ciertamente ha estado un poco olvidado de la historia de la investigación, pero que está dando muchas sorpresas, tal como podemos ver en la recientemente excavada o comenzada a excavar Necrópolis de Alarcos, y también en esta arquitectura del Cerro de las Cabezas. El Cerro de las Cabezas como yacimiento comenzó a ser excavado por Javier Pérez y Julián Vélez, fundamentalmente en el año 1984, y se han ido sucediendo distintos proyectos de investigación y distintas instituciones hasta el día de hoy, precisamente con este proyecto. Como habíamos comentado, este estudio puntual del santuario se enmarca en un proyecto más grande, del que no vamos a hablar hoy, porque el jueves lo haremos con mucho más tiempo o mejor desarrollo. Pero sí queríamos marcar tres aspectos del proyecto general que influyen y determinan claramente a este proyecto del santuario, porque son reflejo de ello. Se trata de un estudio, tanto del santuario como del proyecto, que tronca con las líneas de investigación, de arqueología de la arquitectura, de las técnicas constructivas y de historiografía de la investigación. Estos casi tres décadas o más de investigación arqueológica ha acumulado mucha documentación antigua. Se trata de un proyecto inmerso en el siglo XXI y, por tanto, de arqueología no invasiva, de prospección geofísica, geomagnética, de un carácter interinstitucional, como se ha dicho, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, y que engloba aspectos novedosos, como es el estudio de público desde una perspectiva arqueológica, transferencia del conocimiento y, por tanto, un diseño circular. Partimos de los estudios historiográficos y acabamos con una propuesta de sostenibilidad. Y, luego, muy importante, bajo nuestro punto de vista, y esta ponencia es un claro ejemplo, un proyecto en favor y apoyo a los jóvenes investigadores, de tal manera que ya en su diseño se incorporó, junto con los investigadores senior o con más experiencia, a gente joven para que desarrollaran sus trabajos de fin de máster y sus tesis doctorales. Y esto es un buen ejemplo. Bueno, pues, centrándonos en el tema concreto de esta comunicación, el Santuario de Entrada ha sido uno de los primeros edificios analizados precisamente por este proyecto de I+.D+.I. El santuario es conocido habitualmente a la bibliografía como Santuario de los Betilos, pero, como ya decía, creemos que es algo más. Se empezó a excavar en el año 1994, teniendo distintos periodos de actividad. Destaca enormemente que, a partir del año 2008, vemos un periodo de inactividad muy largo, de 13 años, y que recientemente hemos comenzado, ya digo, con este proyecto y también con uno de excavación a la vez en la cabecera. De todas estas excavaciones y de la bibliografía resultante, esto es una síntesis de la misma, podemos traer una serie de conclusiones. En primer lugar, que siempre se ha reconocido este santuario como un santuario de entrada, pero centrado en el sector sur, que luego veremos en la planimetría. Este estudio ha estado muy determinado por la habitación precisamente donde aparecieron los betilos y se ha interpretado el resto del santuario como espacio habitacional o almacenaje. Hay algunas interpretaciones puntuales del santuario, como por ejemplo la orientación astronómica o algunas funcionalidades de habitaciones concretas. Vemos un bastante escaso estudio de la cultura mueble y, por otro lado, sí que ha habido algunas investigaciones sobre la valoración de una influencia o presencia púnica tanto en el ópidum como en este santuario, precisamente vinculado a los betilos. Y algo también esencial es que, para este santuario, la bibliografía siempre da una cronología del siglo III a.C. Partiendo de estas conclusiones, hemos comenzado un nuevo estudio desde una visión global, no solamente del santuario de entrada como edificio en sí mismo, sino también englobado dentro de esa trama urbana, precisamente en la línea de investigación del urbanismo de este propio proyecto. Con este estudio diferenciado, hemos construido establecer distintas fases constructivas y remodelaciones tanto en planta como en usos. Lógicamente, todo esto se está completando con una revisión y estudio de la cultura mueble para juntar mueble e inmueble y hablar de un horizonte cultural. Como digo, este punto de partida ha sido desde la arqueología de la arquitectura, lógicamente con su metodología de campo y su ficha de unidades, que nos ha permitido analizar cada muro del santuario por separado. Hemos llevado a cabo fotografía aérea y ortofotografía, planimetría en alta definición y fotogrametría, que nos ha permitido analizar muros en concreto y descartar algunos que a priori nos parecían del santuario, precisamente este muro de aquí. Hemos determinado, por tanto, que hay dos zonas a grandes rasgos en este santuario. Una zona a la izquierda, la zona sur, más relacionada con actividades religiosas, y a la derecha, zona norte, una zona más industrial que va cambiando de funcionalidad. Las conclusiones fundamentales que extraemos con esta nueva lectura son dos. Por un lado, la espacialidad y por otro lado, las fases constructivas. En primer lugar, sobre la espacialidad, queremos decir que este santuario de entrada, con dos zonas, se ordena, y hay que entenderlo, en torno a dos elementos principales. Por un lado, y en azul, este callejón sin salida, que ordena todas las habitaciones y a la vez actúa como elemento de conexión entre ambas. De hecho, vemos vanos que se abren al mismo. Y por otro lado, en amarillo, una galería porticada en forma de U que atrapa el callejón. Hemos podido ver gracias a las técnicas constructivas. Y por otro lado, como decía, las conclusiones que hemos extraído tienen que ver con las fases constructivas. Hemos determinado que hay dos fases constructivas fundamentales para este santuario. En una primera fase, fechada la segunda mitad del siglo IV, encontramos que ya vemos en el edificio una funcionalidad religiosa y tres terrazas en distintos niveles asociadas al mismo. Estas terrazas se construyen porque nos encontramos en un cerro que está en pendiente. Entonces, realmente, el suelo de uso de cada habitación se va adaptando al propio terreno. En esta primera fase, la zona que mencionaba antes, esta de aquí, zona industrial, serían unos grandes almacenes de cereal al servicio, lógicamente, del santuario y que son, quizá, los almacenes más antiguos de estos que encontramos en este ópidum, ya en el siglo III, en las puertas de entrada. Y, como decía, una segunda fase con profundas remodelaciones, especialmente en esa tercera terraza, en la habitación, lógicamente, de los Betilos, que se corresponde con el siglo III a.C. Esta remodelación de la tercera terraza afecta también a algunas habitaciones de la segunda terraza, en amarillo, y también a la zona industrial, que pasa a tener una funcionalidad distinta relacionada con talleres artesanales al servicio de la actividad religiosa. Ya muy brevemente destacar que este estudio minucioso de las técnicas constructivas ha permitido evidenciar algo muy importante. La construcción del santuario global en tres terrazas se ha hecho de una vez, porque la gran duda era si se trataban de diferentes terrazas en función de diferentes fases. Ahí tienen en amarillo, falta un error informático, una provocación, como los muros de la terraza superior enganchan tanto a la galería porticada como los muros de la segunda terraza, que llegarían a la tercera, pero que han sido rotos justamente por la remodelación de la segunda fase. Ahí lo tienen ustedes en línea discontinua. Y luego, muy importante también, para ir terminando, que se trata de una arquitectura que tiende, de manera intencionada, al codo púnico, al 052. Y lo vemos tanto en los muros perimetrales, los más grandes de todo el ópidum, como en los muros medianeros. Y luego, igualmente importante, que esa modulación no afecta solamente a las estructuras constructivas, sino también a los espacios que definen la compartimentación de los muros. Y, por tanto, nos encontramos ante una construcción de una vez, en tres terrazas, y con un plan preestablecido. Una tecnología, que ya es muy típica, que hemos puesto hoy en la sala, que sigue la tradición constructiva e indígena, pero bajo una perspectiva y una dirección y una planificación con un plano de raíz púnica. Ahí tienen una serie de mediciones, lo hemos hecho en todo el edificio. Y, por último, ya dos ejemplos más. Sí, bueno, volviendo un poco al punto de partida, esa conocida en la bibliografía como Santorario de los Betilos, este estudio nos ha permitido concretar algunos datos que quedaban dudas en la bibliografía. Señalar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la revisión de la historiografía, que ha permitido determinar que efectivamente los betilos aparecieron de pie. Y lo segundo tiene que ver con estas grandes piedras que vemos en la parte exterior, que tradicionalmente se han determinado que son guardacantones, pero que, sin embargo, creemos que realmente marca la importancia del edificio. No hay que olvidar que es un santuario de entrada, es lo primero que verían al entrar al Lopidum. Y entonces forma una planta inantis, marcando esa importancia. Vamos ya que están las conclusiones, que son detalles constructivos. Y dejo de decir que tanto este trabajo, por supuesto, no está acabado. Tenemos que mirar, por un lado, que nos encontramos ante una nueva concepción espacial, que entiende el santuario como un edificio complejo y dentro de una complejidad urbana en transformación, que cambia una cronología del tercero ya desde el siglo IV como edificio religioso, que implica ya entonces estudiar las relaciones de vías comerciales y que luego este estudio de futuro lo que hará es continuar con el estudio de la cultura material para hablar de un horizonte juntando la cultura material mueble con la inmueble. Hay más de 30 cajas de material inédito dentro de este santuario. Muchas gracias. Casi llegamos. De Jesús Robles Moreno y Francisco Arias de Aro. Viejas piedras, nuevas perspectivas. Avances sobre un monumento de tradición púnica en Castulolinares. Jaén. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y antes de nada, pues quiero empezar diciendo que esto es también fruto de la colaboración con Francisco Arias de Aro, que no nos ha podido acompañar presencialmente, pero que me consta que nos está viendo, así que le mando desde aquí un saludo. Bien, en un congreso de arqueología de historia siempre habría razones para hablar de Cástulo, de este yacimiento de Linares, que sin duda es uno de los más importantes de la península ibérica. Son muchas las razones por las que se podría siempre volver a este yacimiento, pero la que hoy hemos elegido es la que se muestra en pantalla. Son los restos de decoración arquitectónica no figurativa de época ibérica. Tiene una gran cantidad en este yacimiento, hasta el punto que superan la escultura de época ibérica aquí hallada, y una gran calidad que sin duda nos habla de edificios de gran importancia que se erigieron en algún momento dado en este sitio. Algunos de estos sillares están publicados, otros inéditos, y sin duda, quizá los que más les suenen a todos sean estos dos, que son aquellos, uno con un marco de vano y otro con un bajo relieve de capitel eólico que parece corresponder a la parte inferior de un sillar similar, y si los conocemos o son más conocidos es porque en el año 1990, Rosario, Lucas Pellicer y Encarnación Ruano publicaron esos dos fragmentos reconstruyéndolos como parte de un edificio cultual, de un pequeño templete o naiskos, que databan por estilo y por esa ventana de apariciones que ellas reconstruían en torno al siglo IV-III a.C. Es cierto que ha habido algunas voces señalando que estos fragmentos pudieron pertenecer a un elemento o a un edificio turriforme, pero lo cierto es que su restitución como pequeño templo o templete es la que persiste hasta el día de hoy, basta con ir, por ejemplo, al Museo Ibero de Jaén para verlo así expuesto en la exposición temporal actual. Pero en el año 2013 se excava en Cástulo, en la muralla norte, y se descubre la puerta o el monumento del León. No voy a entrar aquí ahora en este monumento, solo decir que es un edificio que se data en el paso del siglo II al I a.C. y que nos interesa porque reutilizan su construcción una serie de sillares procedentes de edificios anteriores, entre los que aparece este que ven en la imagen. Un sillar que, sin duda, por sus dimensiones, por sus características de talla, por su decoración, incluso por esa parte inferior, de nuevo con el bajo relieve del capítulo eólico, se puede relacionar con el edificio reseñado por Lucas y Ruano. En ese sentido, en el año 2021, van a confluir dos circunstancias que van a motivar un reestudio de este edificio. Por un lado, en Cástulo se está llevando a cabo una renovación museológica y museográfica de sus materiales y, por otro lado, yo me encuentro inmerso en mi tesis doctoral sobre la decoración arquitectónica ibérica de carácter no figurativo. En ese sentido, se aunarán esfuerzos para llevar a cabo una revisión de todos estos fragmentos de Cástulo con especial atención a los que pudieron pertenecer a este edificio descrito por Lucas y Ruano. Se van a tratar de identificar todos los sillares que pudieran pertenecer al mismo, revisando la Puerta del León, revisando los fondos del museo y también llevando a cabo un estudio individualizado de cada uno de ellos y, por otro lado, se va a usar la fotogrametría para un mejor estudio del mismo y para luego poder jugar con su restitución en 3D, a ver cómo se montaba este monumento o monumentos. Los resultados del estudio son los que ustedes están viendo en pantalla, si no se fastidia, que han resultado ser cinco sillares, a los dos que estudiaron Lucas y Ruano, el 1 y el 4. Tenemos que añadir el número 3 en los fondos del museo, el 5, que es el de la Puerta del León, y el 2, que es un sillar que se ve muy mal porque está muy fragmentado, es uno que inexplicablemente se embutió en la fachada del propio museo en torno a los años 50, cuando se construyó la cochera de acceso al mismo. ¿Qué tenemos que decir de estos sillares? Bueno, pues una cosa que se observa en su estudio directo y que la fotogrametría nos permite corroborar es que no son cuadrangulares, sino que cada uno de ellos tiene en cada una de sus caras una inclinación de dos grados. Y eso es algo bastante importante para considerar luego su restitución. También es importante señalar, y a eso se deben los números en los círculos, que tenemos sillares de dos tipos, bien diferenciados. El primero de ellos son los que incluyen un marco de vano decorado con relieves y el segundo son los que aparecen lisos en toda su superficie, salvo esa cenefa central que de nuevo presenta relieves de características fitomorfas. Es importante señalar que siempre que se conservan las esquinas, sobre todo cuando conservamos las dimensiones completas, como se ve en el sillar número 5, la decoración de la parte inferior continúa en esos laterales y esto es algo bastante interesante porque nos indica que muy probablemente estos sillares no se colocaban formando grandes hiladas, uno junto a otro, sino que por sí mismos definían la anchura o gran parte de la anchura de un edificio que tendría en torno a un metro cincuenta de anchura. Y esto nos empieza a alejar ya de esa idea de templete de Nice Coast para acercarnos a otro tipo de monumento. Respecto a la parte inferior, es interesante señalar que se documentan dos módulos distintos respecto a ese friso. Podemos ver que la diferencia total en las dimensiones es de apenas un centímetro, pero las diferencias son serias si empezamos a ver los listeles, cómo varían entre sí las dimensiones y el número de los mismos. Y bueno, teniendo en cuenta todos estos datos, actualmente nos encontramos en la fase de la restitución. Es algo complicado porque tenemos pocas piezas, no sabemos si se remataba con una posible Gola y Pyramidion, algo posible como ahora veremos, desconocemos sus medidas y cómo se orientaba cada uno de esos bloques en las diversas caras del edificio. Pero lo cierto es que parece que no todos van en un mismo cuerpo por esas diferencias que acabo de explicar y por diferencias métricas, sino que sería un edificio con dos cuerpos o más probablemente distintos edificios, pero muy similares entre sí. En cualquier caso, e independientemente de la restitución, hay tres características que nos acercan a un mundo púnico. Por un lado, su forma piramidal va disminuyendo la altura desde la base hasta la parte superior, esa forma tan característica de Nefés incluso, podríamos decir. Por otro lado, los bajorrelieves de capiteles eólico y por otro, el hecho de que algunos sillares presenten en su superficie esas molduras de falso vano. Pero, sin embargo, nos aleja de ese mundo púnico para acercarnos al mundo ibérico el hecho de que esos capiteles no aparezcan en las esquinas, como es propio del mundo norteafricano, y también que esos relieves de ventana no aparezcan lisos, sino que se decoren con relieves fitomorfos que se integran plenamente en la tradición arquitectónica ibérica de la Alta Andalucía en el ibérico pleno. Estas características son suficientes para preguntarnos sobre una arquitectura de tradición púnica que pudo existir en Cástulo. Esto ya ha sido bastante debatido desde los propios orígenes de Cástulo, ese templo santuario de la muela, donde ya Blázquez hablaba incluso de una comunidad de fenicios asentados, y a ellos se van añadiendo nuevos testimonios, como el santuario, todavía inédito en gran parte, de la Torre Alba, que se ha localizado recientemente en Cástulo y que se data también en el ibérico pleno. Y a ello podríamos añadir toda la información de las fuentes y de la cultura material sobre una presencia cartaginesa en Cástulo en torno a este ibérico pleno. Pero es que además, cuando nos encontrábamos inmersos en esta investigación, pues tuvo lugar esta publicación. Esto que están viendo en pantalla aparece a 15 kilómetros del yacimiento de Cástulo, en Giribaile, en un ópidum que para muchos investigadores dependía del propio núcleo de Cástulo, y lo llamativo es que este reestudio de unos sillares monumentales y reexcavación, pues permite reconstruir un monumento turriforme que de nuevo presenta falso vano, que en este caso sí que se han documentado las golas y el remate piramidal y que se puede datar con cierta seguridad a mediados del siglo IV a.C. Esa es una fecha que nos parece plausible para nuestros sillares en función de la documentación arquitectónica y de la documentación arqueológica por esa fecha ante Cuem que nos ofrece uno de ellos al estar reutilizado en ese monumento del León. Son testimonios muy interesantes porque están arrojando luz sobre la arquitectura monumental del ibérico pleno en la Alta Andalucía, una región sobre la que cada vez tenemos más información en este sentido, pero que aún está lejos de tener el nivel de investigación y el nivel de datos de otras regiones ibéricas como pudiera ser la Contestaña. Y uno de esos datos que aparece sobre todo en el territorio de Cástulo y que se puede extender incluso a la Alta Andalucía, como veremos en un monumento que también presentaremos el jueves en este Congreso, es esos rasgos, esas características, esa tradición púnica que nos permite hablar de cuando se produce en un momento avanzado del ibérico pleno esa presencia púnica en Iberia y en la Alta Andalucía, pues entre esa gente habría artesanos, habría arquitectos y escultores especializados que colaborarían e incluso dirigirían estos proyectos arquitectónicos para las élites ibéricas. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Paloma Buenos Serrano Nos va a actualizar los resultados de las investigaciones del Cerro del Castillo de Chiclana, en Cádiz. Cuando quieras. Buenas tardes a todos los presentes. Creo que he pecado de ganas de presentar un poco los resultados que tenemos en las excavaciones que hemos hecho en el 2021-2022 y quizás voy a presentar demasiada documentación, pero bueno, o demasiada diapositiva, pero vamos a intentar que dé tiempo en los diez minutos. Seguro que sí. Bueno, el objetivo de esta presentación es realizar un avance de los resultados obtenidos en las últimas investigaciones arqueológicas realizadas en el Cerro del Castillo y que hemos realizado entre finales de 2021 y 2022 estudios que nos han permitido contrastar ciertas hipótesis que ya habíamos presentado en nuestra tesis doctoral y que además hemos seguido sosteniendo y planteando en otras publicaciones que hemos realizado. Para quien no lo conozca, la verdad es que se ha presentado ya cinco veces aquí en el Congreso el yacimiento, con lo cual, quien me escuche de nuevo, pero bueno, se trata de un yacimiento que se sitúa en el Atlántico, en el suroeste de la península ibérica, concretamente en la bahía de Cádiz, y forma parte de lo que fue ese archipiélago de las Gadeiras junto a las antiguas islas de Eriteya y Cotinusa. Ahí tienen también una imagen donde pueden observar perfectamente dónde se encontraban esas islas. Bueno, ¿cómo hemos continuado con estas investigaciones? A pesar de no ser una excavación que esté dentro de un proyecto de investigación, por ninguna universidad ni por ninguna fundación ni nada, nosotros trabajamos con excavaciones de urgencia, excavaciones, controles de movimiento de tierra en este último caso, que comenzamos en el 2006, llevamos ya 16 años. Pues, últimamente, lo que hemos podido hacer ha sido con una prospección geofísica, con la colaboración de la Unidad de Geodetección de la Universidad de Cádiz. Hemos pasado por lo que son las calles del casco histórico de Chiclana, el georadar. Hemos empezado los trabajos de fotogrametría, también con el Grupo de Investigación Fuenis Mediterránea de la Universidad de Cádiz. Estamos en proceso de realizar estudios arqueobotánicos. Aquí está presente Guillén Pérez Jordá, que también ha venido allí al yacimiento y ha cribado mucha tierra del mismo. Hemos hecho también trabajos de arqueometría con la Universidad de Urbino, de ciertas piedras de molino, las presentaré al final, que han dado resultados muy interesantes. También, por último, también hemos hecho estudios de radiocarbono, con una muestra sobre un hueso, que ahora contaré dónde lo hemos encontrado. Bueno, las últimas investigaciones realizadas, excavaciones, no son tales excavaciones, sino más bien control de movimiento de tierra y supervisión de una serie de micropilotes que se iban a hacer en relación con la puesta en valor del yacimiento, pero en un edificio en concreto. Entonces, no hemos podido excavar realmente en extensión. Simplemente, pues hemos ido controlando esos micropilotes y controlando esa ampliación que hemos tenido que realizar, porque lo que iba apareciendo lo requería. Y la Junta de Andalucía, Cultura en este caso, la Delegación de Cultura, pues veía oportuno que siguiéramos ampliando los sondeos. Esas son, en concreto, las áreas que hemos excavado del yacimiento. Desde el 2006 aquí, bueno, pues el que conociera en los primeros congresos que se presentó el yacimiento habrá visto cómo ha ido creciendo y cómo va creciendo en esos solares, cómo se va extendiendo. Y, bueno, todas esas estructuras que vemos ahí no son de la misma etapa, no son de una sola cronología, sino que es una secuencia cronológica que podemos decir que va desde el siglo VIII al siglo III a.C. Bueno, las fases cronológicas que nosotros en un principio presentamos y observamos de ese yacimiento son estas. En principio no quisimos tampoco, como no teníamos datación absoluta, no quisimos profundizar mucho más, pero todas estas investigaciones que estamos realizando nos siguen avalando y siguen afirmando esa primera propuesta que teníamos. En la primera fase de ocupación, ese contacto de la bahía de Cádiz con los fenicios, presentábamos una muralla de casernas que hoy la verdad es que se me ha olvidado para la presentación una foto de la muralla de casernas, pero, bueno, es que ya para nosotros, después de los últimos resultados, no es tan importante esa muralla, que tiene paralelos totalmente orientales y que, bueno, lo pueden buscar en las publicaciones que tenemos ya realizadas. Pero, en este caso, preferíamos hablar de otro tema. En concreto, la excavación que hemos realizado en la calle Ánimas, ese sondeo de 11 por 3 metros, hemos bajado a una profundidad de un metro y medio y bajo los niveles del sexto, que son esos materiales que tenemos aquí, esos muros que aparecen justo debajo de los púnicos, nos aparecen estos del sexto, ¿qué tenemos ahí? Que no puedo, ahí abajo, bueno. Y en el centro de esos muros nos aparece cerámica del siglo VI. Bueno, pues conseguimos alcanzar los niveles inferiores y recuperar un hueso, ahí tiene, un hueso, en este caso, de obiscaprido. Y de ahí es donde hemos realizado las muestras, el radiocarbono. Y la fecha que nos ha dado ha sido un 778 a.C., con lo cual nos situamos en el siglo VIII. Es verdad que el sondeo este que hemos presentado está algo distante, no mucho, de donde nosotros detectamos el apoyo de esa muralla de caserna. Pero al día de hoy pensamos que corresponde a los mismos niveles. Si no lo podemos afirmar ahora, como van a seguir las excavaciones, porque estamos en el casco urbano y es necesario seguir construyendo allí, en un futuro se podrá comprobar. Pero bueno, nosotros lo dejamos ahí ya de momento. Y lo aportamos como algo que nosotros creemos que vamos a poder contrastar y un poco para, en algunas ocasiones, que ya se ha datado esa muralla, otros investigadores han datado la muralla, pues llamar un poco la atención para que de momento hay que esperar un poco. Hay que esperar a que nosotros, desde la excavación y desde los resultados, podemos hablar de esa cronología. Bueno, aparte, como hemos actuado en dos zonas, esta doble excavación que hemos realizado, nos permite hablar ya de una serie de temas desde el punto de vista espacial. Podemos hablar del hábitat, podemos hablar de la distribución de la ciudad, podemos hablar también de áreas de producción, de edificios públicos o privados, ahora los veremos, y también de posibles elementos y áreas culturales, siempre con la precaución que merece el tema. Bueno, ahí tenemos los sectores que hemos excavado. En este caso, a la derecha, tenemos lo que se llama sector nave municipal y aquí nos han aparecido tres edificios, solo hemos podido excavar en parte, que son edificios con buenas construcciones, con paramentos bastante bien, los vamos a ver ahora, muy bien construidos, corresponde en todo lo que es la zona excavada, esta de aquí, y estas serían las construcciones que de momento nosotros hemos sumado. Se trata de paramentos, como ven, construidos con mampostería y esquinas de sillares de piedra opcionera, que es la típica piedra de allí de la Bahía de Cádiz, muy bien escuadrados y de los que hemos excavado, dos esquinas, tenemos esta que se ve aquí en primer plano y la que no se ve al fondo, unos diez metros de extensión por unos cinco metros de longitud hacia la derecha y ya se metería en la finca de al lado, con lo cual no lo vemos completo. Junto a estos muros y bueno, está de moda en este congreso, hemos encontrado un sillar, en este caso es este de aquí, que lo vemos aquí en la cimentación del edificio, que se trata de un sillar con forma de gola egipcia. La gola hemos estado viendo, hemos visto en las presentaciones anteriores, que es un elemento recurrente en la arquitectura púnica, un elemento constructivo. Bueno, cuando hemos estudiado lo que es la arquitectura púnica, hemos estudiado a Fernando Prado, uno de los elementos precisamente que describe la arquitectura púnica, es el sillar con forma de gola egipcia y lo tenemos ahí, lo sacamos de esa cimentación, lo tenemos aquí, yo creo que, creo recordar que mide 30 por 30 y bueno, lo tenemos aquí ya en las obras, sacado de su sitio, conserva resto de estuco y además tiene un corte en la piedra realizado para encajar en la parte del edificio que correspondiera, podría ser cornisa o podría ser, como hemos visto, el remate de un podio, no sabemos bien cuál. Bueno, precisamente en la conferencia del otro día de Miquel Wirwis presentó un derrumbe muy parecido a este que presentamos nosotros aquí donde nos salía este estuco que formaba parte del enlúcido de ese paramento que hemos visto, un enlúcido que está hecho en tres capas diferentes como el romano y el último tiene aspecto marmoreo con lo cual la fachada que veríamos de ese edificio sería un edificio pues casi blanquecina o color marfil, ¿vale? la factura parecía pobre porque era una mampostería pero es que después eso estaba estucado, o sea, el edificio lo veríamos color beige, ¿no? o blanco así, tipo mármol por fuera. Bueno, un poco por recordar Kerquan, pero es que también nos han salido elementos ornamentales en pavimento, en este caso sería lopus tecelatum como el de Kerquan. No hemos encontrado los suelos completos, esperamos encontrarlos debajo de otras viviendas, pero sí nos han salido las tecelas de mármol con un tamaño, pues la verdad que bastante importante. Bueno, también hemos encontrado opus púnica, ya me estoy pasando del tiempo, tenía muchas ganas de contar cosas, pero bueno, nos han salido algunos pavimentos de opus púnica con cerámica áctica, ya entre la cultura material nos ha aparecido esta terracota y ahí lo dejamos, una divinidad femenina, bueno, similares, nos pueden recordar a la del santuario de la Algaida, también en la bahía de Cádiz o por ejemplo esto que es un molde de terracota, nos ha aparecido un grafito en púnico del que está hablando ahora mismo José Ángel en la otra sala, o sea que él nos ha dicho que parece púnico, lo que pasa es que las letras están incompletas y bueno, tenemos otro sector de la excavación, como decía, que nos permite hablar de otro área funcional, lo hemos relacionado con una actividad de tratamiento de pescado, de todos los derivados del pescado, de moluscos, nos sale esta pileta, posiblemente una pileta, aquí lo tienen con planta oval, los restos de pescado, ahí tenemos las espinas posiblemente de lo que es la cola del pescado, el atún, como no podía ser de otra manera, el atún, las tapes de cusatus, las almejas, las ánforas, si se fijan es un borde de ánforas completa de almejas y por último, ya termino con esto, porque es un elemento importante, nos aparecieron estos restos de piedras de basalto que la Universidad Urbino analizó, que proceden de la isla de Pantelería, frente a Cartago, algunos de los fragmentos analizados, otros posiblemente de la zona de Chipre y cuando se ha analizado lo que tiene el interior de las vacuolas, tenían restos dentro, cuando se ha analizado, lo que ha dado es que son restos de escamas y de pescado, o sea, harina de pescado, ¿vale? Entonces, mi pregunta ahora es ¿para qué usaban la harina de pescado? ¿Para qué se usaba? Y, bueno, con esto termino y nada, no quiero extenderme más. Muchas gracias. Vamos a reanudar la sesión con la arquitectura 3 y Giovanna Pietra, Vicenzo Nubile, Giulio Alberto Arca, Tiziana Mata, Roberta Pina, Valentina Padu, Francesco Cini, Ludovico Gianni, Lorenzo Cicchini y Andrea Violetti. Un santuario fenicio y púnico sull'acropoli de Paniloriga. Lo scavo effettuato nel 2020-2021 nella porzione dell'acropoli de Paniloriga antistante a sud al Nurag che insiste nel punto più alto del colle ha restituito un complesso di edifici con tre fasi di costruzione e ricostruzione. Nella fase più antica il complesso è costituito da una corte pavimentata con un lastricato di scisto intervallato alla roccia naturale e abbattuti di tufo. La corte è delimitata a ovest da un edificio forse articolato in più ambienti a ovest a nord da una sorta di piattaforma sopraelevata anch'essa pavimentata in scisto che raggiunge la torre Nuragica. L'ingresso è segnato da una soglia in blocchi isodomi sistemati su una preparazione in sabbia gialla e ciottoli accuratamente scelti per pezzatura e probabilmente da una gradinata. A est è un piccolo edificio semicircolare di incerta funzione. Una prima ristrutturazione interessa la parte centrale con la spollazione di parte dell'astricato e l'obliterazione dell'edificio semicircolare. Vengono poi innalzati i piani d'uso con riempimenti e livellamenti al di sopra dei quali viene realizzato un edificio che è quello in blu nella diapositiva che con ingresso da sud è articolato in uno spazio privo di costruzioni a nord un piccolo andito davanti alla soglia in blocchi isodomi e due vani distinti dall'uso di materiali differenti tuffo bianco e trachitti e grigia a delimitare un piano acciottolato restano in uso in questa fase l'edificio settentrionale e a sud il lastricato e gli ambienti a ovest un'ulteriore fase di ristrutturazione si attesta sopra altri riempimenti l'edificio della fase precedente viene quasi fasciato da una struttura realizzata con materiali di reimpiego e lo spazio riallestito con invani di dimensioni differenti e con accessi sfalsati a sud obliterati il lastricato residuo e gli altri ambienti a sud lo spazio si presenta come vuoto con alcune lastre di calcare forse residui della pavimentazione in assenza di livelli l'uso la scansione cronologica delle tre fasi è data dai materiali degli strati di obliterazione spogliazione e riempimento sui quali si in sequenza gli edifici si impostano il termino sposquem è dato dai materiali di bronzo recente finale dei livelli di obliterazione della fase nuragica della quale residuano scarano i resti in corrispondenza della gradinata se il contesto stratigrafico induce a prudenza i non pochi materiali e tra questi ceramica greca del medio tardo geometrico fanno pensare ad una realizzazione del complesso nell'ottavo secolo avanti cristo metà seconda metà con una fase di vita che raggiunge la fine del sesto l'inizio quinto secolo momento nel quale si colloca la prima ristrutturazione questa ristrutturazione ha a sua volta una fase di vita che si prolunga fino all'avanzato quarto inizio terzo secolo avanti cristo terminus posquem dell'ultima fase costruttiva attestata l'opera appare molto impegnativa lo scisto non è largamente impiegato non è presente a paniloriga quindi appositamente introdotto le soluzioni architettoniche pur con prudenza trovano assonanze in edifici di ambito cultuale cui rimanda anche la natura qualificata dei materiali con una sovrabbondanza di brocche e coppe e tra i quali materiali si possono isolare alcuni esemplari il cui la cui natura la cui natura rituale appare esplicita tra questi anche una una testina un frammento di una protome fittile del tipo raffigurante astarte rivenuto al di sotto di uno strano piano circolare di lastre e pietre con rivenuta quasi ritagliata nel colvolto quasi ritagliato probabilmente ritagliato per una rifunzionalizzazione significativa significante sembra verosimile ipotizzare riconoscere in questo complesso un luogo di culto allestito all'attorno alla torre nuragica che doveva ancora essere in buono stato che si configura come l'epicentro dell'intera sistemazione restano aperti i quesiti sulle origini di coloro che rioccupano un sito nell'ottavo secolo l'assenza di evidenze nuragiche posteriori al bronzo recente finale la strutturazione di un luogo di culto che riutilizza il nuraghe la connotazione della cultura materiale rendono inapplicabile il modello altrove utilizzato e altrove funzionato e che altrove funziona di una comunità locale che accoglie elementi allogeni ma anche poco convincente quella di una comunità già mista che si trasferisce in il sito l'ultima fase di l'ultima fase di 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 strutturazione si colloca nel periodo del trapasso da Cartagine a Roma e questo dato sembra discordare con gli altri con gli altri contesti indagati a Panilori finora indagati a Paniloriga tuttavia non mancano nel sito tracce di frequentazione in una fase così avanzata che sono naturalmente da approfondire nel proseguo delle indagini grazie grazie a tutti 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 installazioni installazioni portuori Bueno, nos van a hablar sobre las instalaciones portuarias púnicas en el contexto de la Bahía de Cádiz y va a hablar, evidentemente, Ana, que es la que tengo a mi izquierda. Pero espérate, que no la han puesto. No se la han quitado porque no la han... Ha ido tan rápido y los ha pillado todos, de sorpresa. Buenas tardes. Primero quiero escuchar a los directores de la intervención, a Juan Miguel Pazuelo Sae y a Javier Ramírez Muñoz, porque no han podido asistir. Y, bueno, soy la encargada un poco de explicar la intervención. Me disculpan los fallos que pueda tener. Y después, bueno, la parte del estudio que sí he participado yo directamente. La intervención arqueológica en la calle San Juan fue motivada por la puesta en valor de la antigua taberna del Pájaro Azul y la necesidad de colocar un ascensor para permitir el acceso a los minusválidos. En esta zona se supone la existencia de una tercera entrada al canal de Cádiz. En la hipótesis tradicional de Ponce, la salida al canal estaba localizada en esa zona de Puerto Chico en vez de en la zona del puerto actual. Hasta que fosilizó el modelo propuesto por Ramón Corzo y por Juan Ramón Ramírez, de que el canal tenía ambas salidas, hacia la caleta por una parte y hacia el muelle actual por otra. Lo que se plantea en esta comunicación es que esa tercera salida seguía vigente también. O sea, que habría tres salidas, no dos. Con lo cual, quedaría una isla más pequeña al norte de Cotinusa, digamos, estaría dividida en dos. Los indicios de esta tercera entrada serían la falta de roca natural en la zona documentada, la construcción de las murallas reales de la Catedral Nueva, fotografías aéreas como la de la fotografía, que sí es muy elocuente. En el plano se ve cómo los arrecifes de entrada son muy similares a los que podemos ver hacia… Hacia la parte de la caleta, aquí están marcados bien. Toda esta introducción es para explicar ahora cómo durante el estudio paramental de la Cueva del Pájaro Azul se documentó cómo se había comunicado la cueva original con el algibe posterior de la casa, lo que permitió ver la orientación de las dunas fósiles convertidas en roca y apreciar esta misma orientación. Esta orientación se dirige hacia el sur, tanto hacia el sur como hacia el este, es decir, tanto hacia la caída al canal como hacia la tercera entrada que se propone. Quedaría así visto en plano. Pasamos ya directamente a la intervención en esta zona, es donde vemos esto que os estaba contando, ahora que lo veremos más despacio, la llamada Cueva del Pájaro Azul, y este es el edificio anexo que se compra para montar el ascensor, y es donde aparecieron las estructuras, con lo cual no hay ascensor, hay una escalera que va rodeando la estructura. La imagen es muy significativa porque muestra la complejidad de la excavación, en un espacio muy reducido, en verde se corresponde con la fosa de un pozo moderno que destruye todo, en amarillo la UE-22 nos encontramos con una fosa de saqueo también del siglo XV, en azul la U-30 son los restos de una cementación imperial, en naranja son los vertidos de finales del siglo I, y por último en rojo la UE-29 es el cantil del muelle fenicio-púnico, más púnico que fenicio, de Gadir. El lienzo del cantil conservado es de seis metros de largo, llegando a alcanzar los dos metros de altura, y al igual que el resto del cantil, los sillares situados más al este se encuentran colocados verticalmente, sobresaliendo a modo de espigón de la línea del cantil. Esta esquina de la estructura tiene un desgaste mayor debido al flujo de la marea que penetraba desde el este por el canal principal y el secundario de la tercera entrada, y también evita la acumulación de arena en la misma. La otra explicación es que se adapta a la roca natural para de esa manera formar parte de la rampa tallada en la roca del edificio Nexo. El lienzo del muelle está compuesto por tres hileras de sillares, regulares, de piedras cieneras. Todo este muro se puede encuadrar como de gran aparejo y considerarse opus quadratum púnico, ya que es un lienzo realizado con sillas bienes cuadrados y regulares y colocados, como hemos dicho, en hileras superpuestas. Estas hiladas no son perfectas, tienen engatillados y rípios cuadrangulares entre los sillares. En el cantil hay varios sillares almohadillados, lo que nos puede indicar la reutilización de elementos de otras estructuras para la construcción de este lienzo. No se aprecian trazas de mortero. Y, bueno, no se han encontrado tampoco ningún resto de grapas o de clavijas para fijar las hileras. Para la cimentación, teniendo en cuenta que se hace prácticamente sobre el lecho del canal, se realiza una fosa que llega a la roca natural, aunque no hemos localizado ningún posible estacado. Esta fosa se rellena de cantos rodados para afianzarla. Y, por último, el último elemento de la cortina del muelle es un escalón compuesto de varios sillares y relleno de tierra en su interior. Para terminar, se han medido todos los sillares conservados y que forman parte del cantil. Si bien no son perfectamente uniformes, podemos observar un patrón de 0,52 metros del codo real egipcio con variaciones mínimas que oscilan entre menos de centímetros. En cuanto al coeficiente de subida y bajada de la marea de Cádiz actual, dependiendo del año sería este, y queda reflejado en el cantil por el desgaste de la piedra, que solo alcanza hasta la primera hilada de sillares, debido precisamente, como digo, a la subida y bajada del mar durante el flujo y reflujo intermareal. También se ha podido observar un desgaste menor en la segunda hilera, producido probablemente por las mareas altas a lo largo del tiempo. Los sillares de las esquinas este de la estructura tienen un desgaste mayor debido a este flujo de marea y, a la vez, al sobresalir, sirven de espigón y rompeola. Bueno, las rampas… Las rampas un poco se superponen en dos niveles de rampas, pero vamos a… Esta estructura, que hemos dicho que está situada aquí, se la dosaría el último elemento que forma parte del conjunto estructural, sería un dique seco, lo que se ha interpretado como un dique seco tallado en la roca. Voy a ir rápido porque si no me da tiempo. Paralelos voy a pasarlos rápidamente, bueno, sería así simétrico, los paralelos antiguos, paralelos romanos de Cádiz, paralelos contemporáneos de la propia ciudad de Cádiz. Y, bueno, gracias a la amabilidad de sus excavadores, en agosto de 2020 me invitaron a hacer un sondeo para ver si logramos fechar de manera fehaciente esta estructura. Las estructuras quedan muy bien situadas, vamos, estratigráficamente, están selladas por todo un vertido que se realiza al proceso para inutilizar estas estructuras desde mediados del siglo II, en lo que parece ser que sea la primera gran obra de arquitectura de urbanismo romano en Cádiz, por lo cual, los materiales, todos los materiales deberían ser, una rápidamente selección de materiales de las unidades representadas, tanto de los primeros niveles de los vertidos imperiales, de los vertidos, como digo, republicanos, y de los dos pequeños sondeos que pudimos hacer. La UE 39 sería la base del cantil, bajo el cantil, en este relleno, en la fosa de este relleno de piedras, y la UE 36 fue, bueno, pues raspando una de las rampas que pudimos ver. Los materiales aparecen muy, muy rodados, traigo unas fotos para que se vean, bueno, de ambos sondeos de estas dos unidades, se pudo recoger, evidentemente, no son los mejores tipos de muestras, eran muestras de carbón recogidos de los dos contextos, pero bueno, las dataciones radiocarbónicas están en consonancia por las dataciones, la cronología tradicional considerada a partir de la cerámica, de la cultura material. Como digo, lo he traído para que se vea, porque la cerámica es que está muy, muy, muy rodada, sin embargo, es una cerámica que no es romana. Bueno, y ya como conclusiones, en cuanto a la funcionalidad, creemos que podemos asegurar que nos encontramos ante instalaciones de naturaleza marítima y que podemos fechar por su composición cronostratigráfica, por los materiales asociados y por las dataciones radiocarbónicas, entre fines del siglo III y principios del siglo II. Y pensamos también que hay suficientes indicios y argumentos para defender su adcripción cultural, o la adcripción cultural púnica del conjunto. Y me ha sobrado hasta cuarenta y tres. Me aplaudo a mi mismo, porque no... ...y Elena Jiménez Vialas y Joan de Nicolás y Mascaró. Nos van a hablar de Sacaldar, Ciudadela, Menorca, un escenario de la resistencia púnica a la conquista romana de Isla Baleares. ...para pasar. ¿Eh? Muy bien, bueno. No se vayan. Tienes aquí tu... Menorca importa. Tienes aquí tu pantallita. Bueno. ¿Qué va pasando el tiempo? Vale, muy buenas tardes. Esto es trampa. Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer... Bueno, quiero agradecer a la organización que hayan tenido a bien aceptar esta comunicación sobre un proyecto que empieza a ser ya un proyecto maduro. Quiero excusar a mis compañeros que por diferentes compromisos docentes o laborales no han podido estar aquí. Y les voy a presentar muy rápidamente algunos de los resultados de este proyecto que lo que está tratando es de poner a Menorca por derecho propio dentro del panorama del mundo fenicio púnico. Como un escenario más de esa hibridación, de ese mundo de contactos, del mundo especialmente púnico con los diferentes contextos mediterráneos. En este caso, además, un laboratorio de estudio fantástico por su insularidad, por el carácter insular. Bien, el proyecto es un proyecto que ya va siendo conocido. Es un proyecto de carácter interdisciplinar que se dedica fundamentalmente a la arquitectura antigua. Entre los diferentes yacimientos de Menorca tuvimos la oportunidad de escoger Son Caldar precisamente por su conservación, por el hecho de tener el perímetro amurallado completo. Y eso nos permitió diseñar una estrategia en realidad muy sencilla, de mínima intervención, de intentar en la medida de lo posible no afectar las estructuras e ir planificando en función de lo que las propias prospecciones y las propias fotografías captadas desde un dron, con todas esas anomalías que van viendo, nos permitían. De esa forma, pudimos ir seleccionando aquellos lugares que podían ofrecer más información sobre las distintas fases del poblado. Cabe señalar que no hay muchos poblados fortificados en Menorca y que estas fortificaciones, además, remiten a fases bastante recientes, de lo que se viene llamando post-talayótico o talayótico final, es decir, entre el siglo VI a.C. y la Conquista Romana, que se sitúa por las fuentes en torno al 123 a.C., aunque seguramente, como comentaré después, en Menorca fue un poquito posterior. Bien, hemos hecho los trabajos ya, pues un poco que se tienen que exigir una metodología del siglo XXI. Se han desarrollado trabajos a partir del LIDAR, fotogrametrías de correlación densa a través del uso de dron y, a partir de ahí, como les decía, planificar una serie de intervenciones en todos esos puntos donde se detectaban anomalías y fases, incluso en algunas ocasiones, fases múltiples que nos podían permitir hacer una lectura completa de este poblado tomado como laboratorio. Fíjense el tamaño de los sondeos, son sondeos muy pequeños que inmediatamente después de la excavación fueron rellenados, fueron tapados, se marcó cogeotestil y, precisamente, para no afectar esa estructura magníficamente conservada del poblado. Ahí ven un poco un panorama general. Como ven, hemos trabajado en las torres, hemos trabajado en las zonas de puerta, en aquellos sitios donde podíamos tener un poco más información y, a través de estos sondeos que tuvimos, había en su momento llamar sondeos diagnósticos, sondeos de torno a dos por dos metros, hasta alcanzar el estrato geológico donde obtuvimos una secuencia muy completa de toda la vida del poblado. Es verdad que la vida, en este caso, es trámulos. Pero nos permitió, sobre todo, aquí ven uno de los sondeos, pero, evidentemente, han visto que son muchos más, nos permitió datar, con certeza, la construcción de la muralla a finales del siglo VI a.C., o primera mitad del siglo V, es decir, un poco, de forma más reciente de lo que se había planteado, y, sobre todo, detectar una refortificación de tipo, vamos a llamarlo, púnico-elenístico, vinculado cronológicamente con un periodo, además, muy concreto y bastante conocido de la historia de Menorca, que es el Paso de Magón y es la Segunda Guerra Púnica. Bien, entre los diferentes aspectos, no hay tiempo para presentarles, ya quisiera yo presentarles todo, quédense con esta imagen, que ha sido uno de los grandes hallazgos, que ha sido una puerta en codo, una puerta en codo que solo puede ser entendida para defenderse de un ejército con la capacidad de asediar. No tiene sentido, esto no es una puerta funcional, no es una puerta para comerciar, es un portillo, hablo de la imagen de arriba a la izquierda, para salir sin ser visto, con unas dataciones, además, muy precisas y unos materiales muy elocuentes de lo que iba a ser, precisamente, ese mundo de la Segunda Guerra Púnica. En la imagen de la derecha, otra de las puertas del poblado, nos ofreció una serie de esos cuerpos de guardia, casamatas o compartimentos, para que David Montanero no me regañe después, murallas de compartimentos, también bastante conocidos en este modelo arquitectónico. La campaña más reciente, la campaña de este último verano, lo que ven aquí son fotografías del mes de julio. ¿No me oyen? Ya no sé qué hacer. Me siento chayán. Bueno. Bueno, pues lo que ven ahí en la fotografía de a la izquierda ha sido la excavación en extensión de la puerta en codo, con además una doble puerta, un sistema defensivo muy potente y que nos planteaba sobre todo dar una interpretación para qué un poblado talayótico, para qué un poblado necesita de este tipo de defensas y no tenía mucho sentido pensar en conflictividad a escala local. Hay que pensar en ejércitos con capacidad de asediar y en este momento de finales del siglo III tiene que ser Roma sí o sí. no tenemos como tal un escenario de la batalla, sí tenemos una preparación, una planificación de la isla y de este sector además que es el que está justo enfrente de Mallorca en la parte occidental está pensado para defenderse de lo que puede ser esa llegada que fue de hecho prácticamente inmediata del ejército romano. Ahí se ve un poco mal porque quería meter muchos materiales el material asociado a las dos fases de la puerta. La puerta se abre, se corta la muralla talayótica, la muralla del siglo VI se corta por la mitad y se construye este sistema en codo asociado a esos materiales del siglo III. Prácticamente no tiene mucha vida porque en el momento de conquista romana de las Baleares a finales del siglo II se va a tapar. Ahí ven en la fotografía un muro, un pequeño paramento de mampostería que va a cegar el acceso en codo y que desmontamos. Lo más interesante es que en el momento de cegado de esa puerta localizamos un depósito, un depósito que ya nos atrevemos a decir que es de carácter ritual. Armas, elementos vinculados con la militaria romana, ese puñal que ven escondido debajo de un molino, de un amoló típicamente talayótico, que nos da una cronología muy precisa de en torno al 100 a.C. Les hago la interpretación rápida. Los romanos, una vez, habiendo conquistado la isla y habiendo entrado en el poblado, taparon las puertas, todas las puertas, salvo una. Y en el momento de ese ejercicio ritual de sellar una puerta, dejaron todos estos elementos sobre el mismo nivel colocados, como ven, incluso en el caso del cuchillo, debajo de un molino. En la zona norte, que es la puerta que sigue funcionando, después de desmontar un pedregal, Menorca es fantástico, pero por aquí está Monsanglada, lo sabe bien, trabajar en Menorca es muy duro por el volumen de piedras que hay que mover, un especial amor por lo ciclópeo, conseguimos también detectar esas estructuras bien conocidas, me viene a la mente Cartella, Castillo de Doña Blanca, el Tosal de Manises, ese tipo de fortificaciones se suele asociar al mundo bárquida y que hemos conseguido también fechar a finales del siglo III. Ven una puerta bocinada, una puerta que ya está generando un flanqueo para defender el acceso directo, un pequeño zigzag y todo el frente que ven, en su parte izquierda la parte superior de esos compartimentos o de esos casamatas, todas ellas funcionales con acceso y con unos patrones métricos con ese famoso codo púnico o egipcio de 52 centímetros. Una fotografía a primera hora de la mañana donde se ve en la parte de la izquierda toda esa ristra, toda esa continuidad de esas estructuras de tipo casamata más allá de la muralla que vienen a presentar algo que es absolutamente novedoso en el caso Menorquín que es una muralla de este tipo. Tenemos que olvidarnos del mundo de la prehistoria, estamos ante una fortificación que está pensada para defenderse de un ejército potente, un ejército con capacidad de asediar que maneja maquinaria de guerra y por la cronología tiene que ser en ese momento Roma, no podemos pensar en otra cosa. Esta es ya la última fotografía con un pequeño resumen para que un poco dejarles una idea de lo que es este poblado, un poblado talayótico que está funcionando desde el segundo milenio antes de Cristo con cinco talayots, estos monumentos turriformes típicamente menorquinos, tan parecidos al mundo de las nuragas en Cerdeña que se empiezan a abandonar y que incluso se empiezan a desmontar en el siglo VI, en algunas zonas de la muralla tenemos bloques que vienen directamente de los talayots que han sido colocados sobre la muralla y esto además es muy interesante porque viene a ser la continuidad del trabajo colectivo, la sociedad talayótica cambia en un momento de peligro, en un momento de tensión, es el momento en el que Menorca se abre al Mediterráneo, cuando Menorca se llena de importaciones sobre todo fundamentalmente púnico-ebusitanas en el que el talayot deja de ser el reflejo identitario de esta comunidad y pasa a ser la muralla y San Caldar es un buen ejemplo porque los talayots se empiezan a desmontar para construir la fortificación, eso lo ubicaríamos cronológicamente a finales del siglo VI o principios del siglo V la muralla funciona durante esos siglos y a partir de lo que es la segunda mitad del siglo III o siglo III a.C. es cuando tenemos esa adaptación, esa refortificación, unos bastiones que se adosan, un sistema de puertas en codo, unas defensas de carácter helenístico que hay que encajarlas en ese momento muy preciso de lo que va a ser la segunda guerra púnica y por último una serie de materiales ya al interior del poblado con lo último que hemos excavado que son también bastante interesantes porque empiezan a dibujar lo que puede ser incluso la primera ocupación romana de la isla Son Caldar seguramente se va a convertir en un campamento de época romana porque tenemos toda la materialidad ahí han visto esos grandes han visto ese puñal itálico del tipo Todi de la pesquera de Todi que se conserva en Villa Giulia todos esos materiales que son propios del ejército romano de un ejército romano republicano del siglo II antes de Cristo que vendría a ocupar este enclave ya fortificado y a reaprovechar estas estructuras con esto con esto me he pasado cinco segundos les doy las gracias por su atención por su paciencia muchas gracias pues a continuación Irene Caracuel Vera nos va a hablar sobre la previdencia pública de la arquitectura de Cartagonova Buenas tardes les haré un breve resumen de los últimos avances en la previdencia púnica de la arquitectura en Cartagonova tengan en cuenta que hasta la década de 2010 teníamos una laguna arquitectónica temporal de casi 200 años entre el momento en el que se conquista la carjada ibérica por parte de los romanos y hay una remodelación urbanística en época gustea en estos 200 años apenas había resquicios de estas arquitecturas tardorepublicanas pero últimamente en las excavaciones y en las revisiones de materiales hemos podido comprobar que lo que se sucede es una pervivencia una continuidad en las técnicas de construcción y en el empleo de materiales públicos en todo este periodo tardorepublicano bueno yo quiero pensar que la carjada ibérica no necesita mucha presentación pero bueno se encuentra en el sureste levantino de la península ibérica y si que es interesante comentar que salvo la gran muralla púnica y algunos elementos templares o sacros como el templo de Astarte el gran desarrollo urbanístico de época púnica se centra entre los actuales cerros del Molinete y de la Concepción en un gran valle que debería ocupar la zona central de toda la península delimitar una cultura arquitectónica debe contemplar que siempre hay un intrincado desarrollo arquitectónico sobre todo en estas ciudades modernas que se superponen a las antiguas en el caso de la cartagonova tardorepublicana les comentaba que hay un fuerte arraigo de las técnicas púnicas que sin embargo se había interrumpido en época austria y altoimperial con una gran revolución metodológica tanto a nivel de material como de técnica de construcción esta evolución constructiva se debe estudiar a través de la búsqueda de hitos en tanto la arquitectura de Carjadas como en la de Cartagonova en relación con esto último hay ciertos problemas en el estudio de estos estratos inferiores el principal problema que veíamos también esta mañana para el caso de Huelva y de otras ciudades portuarias es la inundación de los estratos púnicos e incluso inferiores ya los que presuponemos ibéricos debido a la aparición del nivel freático tenemos excavaciones que al metro de profundidad en el que apenas hemos descubierto los restos augusteos ya se inunda el yacimiento y es muy complejo continuar esto aumenta también pues la dificultad de localizar estructuras o evidencias de hábitats previas a esta ocupación romana e incluso púnica les traigo un ejemplo de la complejidad en el estudio de las fases sobre todo a la hora de individualizar y estudiar componentes arquitectónicos para la fase bárquida y braustea tenemos muy pocos vestigios los que tienen señalados en morado y sí que sabemos que debió haber algún gran edificio púnico del que solo por ejemplo en esta zona que les señalaba tenemos dos escalones de acceso un poco más se ha conservado les voy a hacer un poco de mezclun porque el tiempo así lo lo prevé que es en el reaprovechamiento y la imitación de estructuras púnicas tras esta ocupación romana de la ciudad un buen ejemplo son las estructuras murarias sobre todo defensivas en la zona superior del plano pueden ver lo que se ha identificado como una muralla de casernas de época púnica tanto los materiales como la tipología constructiva nos remiten a casos que ya hemos visto esta mañana pero sobre todo encuentra su paralelo más cercano en el propio levante peninsular en Luquentum en Tosal de Manís en Alicante y ya en época tardor republicana es amortizado por una muralla de imitación también de casernas el desarrollo de linealidad también lo imita y es una copia de estas técnicas tardor republicanas imitando a las púnicas los sistemas de almacenamiento de agua tanto los púnicos como los tardor republicanos siguen el sistema arquetípico de Abañarola y todos estos son púnicos tardor republicanos solo ya en época agustea y altimperial veremos introducidas las grandes cisternas de doble cámara conectadas por arco de medio punto y ya gran bóveda de cañón como les decía todas las cisternas púnicas y tardor republicanas comparten las características de haber sido excavadas completo o parcialmente en la roca tener alzados de manpostería informes y que en cambio careada al interior de morfología Abañarola y revocadas con opus inninum o con algún tipo de enfoscado a base de cal todas estas se encuentran en las bases de los cerros o a media altura de los cerros principales de la ciudad las técnicas constructivas principalmente copiadas e introducidas primero por la sociedad púnica son el opus cuadratum y el opus africanum en el opus cuadratum el gran ejemplo siempre es la gran muralla púnica pero veremos que no es el único sí que les he querido traer el más significativo ya se copia en época tardor republicana e incluso tiene arraigo en época alto imperial pasando desde el cierre del teatro romano de finales del siglo primero antes de cristo o el templo de Isis cuyo cierre también incluye material reutilizado que probablemente provenga del desmonte de la propia muralla púnica el opus africanum también encuentra su mayor paralelo en los tirantes de la muralla de casernas púnica y se sigue avanzando en las estancias tardor republicanas ya a modo de aterrazamiento y vivienda o en un edificio no identificado que tenemos también en el barrio del foro de diversas modalidades el opus africanum se ve mucho más extendido su uso pero también muchísimo más variado llegando incluso al siglo III que es como una renovación de la técnica o incluso se ha querido ver también en época bizantina como una renovación también de los ciclos comerciales con el norte de África llevado a cabo pues en esta época del siglo V como ejemplo por antonomasia de la gran arquitectura púnica en la ciudad yo creo que debería comentarles los sistemas de aterrazamiento en época púnica se desarrollan grandes lienzos de muro de aterrazamiento tanto en opus africanum como en opus cuadratum de grandes dimensiones este que ven en pantalla es de época tardor republicana pero se cree que también debió o restituir o reconstruir uno previo púnico y sí que denota la materialidad pues que es fiable que es seguro ante la acumulación y el empuje de tierras o incluso el empuje extra por la acumulación de aguas pluviales algo que ya no vemos esa fiabilidad ya no no la encontramos en época bustea y alto imperial y aquí veo yo muy bien un ejemplo de esta decadencia técnica a nivel constructivo de los sistemas de aterrazamiento y aquí ven un ejemplo en época augustea se remodela todo el cerro del molinete y se generan sendos sendos aterrazamientos uno bastante bien conservado que es el que tienen en pantalla evidentemente esto es una idealización para acoplar un templo de corte itálico el templo de atargatis y la muralla que veíamos anteriormente que es tardo republicana pero que monta sobre la punica original aquí tienen los más de 100 metros conservados en diferentes estadios y aquí el que nos interesa el estudio detallado de las técnicas constructivas nos demuestra que hay una reconstrucción en un momento muy seguido cuando se proyecta el propio muro se ve como hay una discontinuidad que indica como este muro en un intervalo de tiempo muy corto ha debido de derrumbarse probablemente por el empuje de tierra porque la evacuación de aguas no ha sido lo suficientemente efectiva y se ha tenido que reconstruir de seguido porque el material y la técnica de construcción es similar pero la mano de obra no es la misma entonces nos indica este cambio esta reconstrucción en un periodo de tiempo muy corto lo que nos habla de la poca eficiencia técnica que un muro de este pequeño sillar debía tener en comparación con los que veíamos antes de grandes sillas de opus cuadratum o de tirantes internos de opus africano también la andesita la vemos solo en época alto imperial no se emplea en época pública ni tarde republicana y es otro indicio de cómo en toda la etapa republicana en Cartagonova se sigue continuando los trabajos llevados a cabo por los púnicos pensemos en Libio que nos indica que tras la conquista dos mil trabajadores fueron fueron declarados trabajadores del Estado trabajadores públicos y nos da una idea de cómo todo este trabajo púnicos se seguiría arraigando hasta época cuando se procede a la gran renovación de la urbe y a la organización y a los asistentes muchas gracias muy bien muchísimas gracias y ya por último para cerrar la sesión pues nos van a hablar sobre la corpolis de tiro Núñez Badawi Auvet Arruda Mederos Vizelbach Montanero Lelis Dazousa Postasque López Garín Maquievicz y Suida Gracias Cuando quieras Muchas gracias Ok First place I would like to thank the organization for accepting this paper on Roman Tire and to you for attending what we have to offer you I also have to say that I'm talking on behalf in the first place of the co-director for the excavation Prof. Marokani Obed Dr. Ali Badawi from the DGA General Literature of Antiquities and Tire and the members of the team you have them here in the group and also I would like to thank especially the workers that were that suffered the work with us and also I would like to extend my gratitude to Tyre and to Lebanon for the hospitality it's like a second home for us so in the first place you may wonder for those who know me what is this iron-atologist talking about Romans okay when you are excavating a site you have a problem what comes first comes first and what we have first is a Roman temple complex which I think is worth I will try to show you very telegraphically the details and some comparanda so really really fast this is an overview of Tyre this is the Albas archaeological park the cemetery of Albas is from here and this is the former island of Tyre this is the site of the basilica site the sea site that was excavated by Chekhov in the 60s 70s and this is our area of interest here so all this terrain here is in the let's say the southern part of the island the old city is here to the north for those who doesn't know are interested hey Alfredo's here Patricia Vickay's excavation was this area here some say that they were very small but they were not small they were significantly big enough and deep enough so one important element in this area of the city is that there was a traditional sacral character Patricia Vickay already discovered some tombs of the late Bronze Age and her excavations and later what we have are a succession of ritual or religious remains or buildings in the path which for example start with our temple which is here in red a basilica here in yellow on top of the temple we have the crusaders cathedral where Federico Barbarossa was buried for a while we have a Fatimid mosque here and we have also some modern mosques here in the area and the modern Muslim cemetery also as well so it's important to stress that this area of the island seems to have had a very important religious character so this is how it looked when we arrived in 2014 it was some sort of a jungle it was the excavations it was excavated by Emil Shehab in the in the 60s 70s when the war started he left so we had no more we had no remains we have only the remains we don't have information we don't have any documentation of the excavations I only saw a very old plant which is incomplete so when we landed there we have to cope with that a jungle with scattered remains so it took us several years to understand what we were doing where we were so this is a photograph an orthophoto of the last excavations of this year as you can see it's a quite big extension of terrain we have everything here from the third millennium BC to yesterday to yesterday so it's more than 5,000 years of history of Tyre we have for example these are the remains of the wall of the podium of the let's say the basilica we have some Byzantine Roman Byzantine remains we have here some Iron Age walls with some late Bronze Age in some areas here as well we have some Iron Age here and we have here evidence of the earliest remains of Tyre in the third millennium BC in the early Bronze Age but we are going to abstract of all this mass and we are only to focus on the Roman times so what we have here in the red are nothing more than a monumental complex it consists it consists on a temple with a particular plan this is not known for Roman times in the Levant with a dromos a sidewalk with a porticate with some buildings next to it with a temenos a monumental temenos with some two monumental entries here and a porticate area in that part here it's very incomplete what I'm showing is what we can reconstruct but from what you see and considering that this temple is on top of a a podium at the time we have also to consider that it was the highest point of the island so it has a prominent position it was an important place a monumental place so this is how it looks from the west from the east sorry so we have the dromos this is a medieval cistern this is a modern wall this could be the temple here with the podium on the behind and this is the dromos with a pave oh my god so this is a look of the dromos with the sidewalk and we have here some of the original columns of the facade that fell broke and some of the part went down to the podium went down the slope let's say some of the part here they join together these columns are like eight meters high so it's quite impressive this is the wall of the of the podium let's say this is the entrance on the entrance we have this kind of a short stairway with some engravements in the floor with geometrical forms with a palm as well in the area we have two faces here we recognize two faces but the first one is this this is the latest one we have some remains below of this first layer we have here how it looks like in the interior we have the let's say the porticate with the entrance this is the cellar this is the podium in the back so with the walls are opus caementicu at the time they were covered with ashlars with sandstone ashlars oh my goodness this is the plan that we have important is that it has this rectangular structure with only two columns on the front it's important to say that the foundations in the front they go six meters deep and they're resting on the bedrock directly for the bedrock and they're massive but they are only here in an L so in the center there's no space so the columns that we have in situ there as I showed you before they were placed close to the walls of the of the hole it had this this hole the porticate the entrance was here we have a we had the and we had here the the podium and here we had an installation for some sort of basin or something like that it was it was the negative it was removed because it's important to say that in Byzantine times this temple was completely dismantled and destroyed and they built the basilica on top of it so very fast this is the view from to the entrance with the porticate these are part of the foundations these are the foundations as you see that go like that six meters deep you can ask David Montanero if you want because he excavated that and he going to have to go down there this is the this is the podium as you can see here the view of the podium with the wall and this is the old podium this is the second podium because as I said before the temple has two phases the first one has a terminus posquen of the early Roman times that means 1 AD 1 BC the second phase we are still working on it but probably we think this must be somewhere in the third millennium yeah third millennium of course I mean what you want in the third century AD after the destruction of Byzantine times when they built the basilica on top so it's also very important to say that it has a chamber subterranean chamber that actually looks like a shaft tomb which is very important to the interpretation of the temple who was there worshipped there it was looted from three places from three sites but we didn't excavate it yet because it's not very secure so we want to check if it's possible to excavate and later we will excavate that and important is as I said before this temple has no parallels it's like 30 meters long and 50 meters wide so it's monumental it's big it's something really really big it's as if you know probably the temple of Bacchus in Baalbek it's more or less the same size but without the columns around okay as you can see yes I know it's red it's red so as you can see it has no parallel in Roman times not in Lebanon not in South Levant what it has is parallels to earlier temples the kind of temple and you can see with the vestibule with the porticade with the entrance and the rectangular naus and especially with some of the reconstruction of the temple of Jerusalem actually if you read the description of Flavius Josephus in the temple of Tyre you are seeing this description I'm not saying that it's the same I'm saying that it's coincident with some of the reconstruction of this temple and important is that it recalls very much these kind of temples that are represented in the stilling in the funerary still this is one from Burj Gemayl in neck close to Tyre also to the models and here we have a very important thing this is a coin of the 3rd century with a representation of Dido making sacrifice to the temple of Melchor I'm not saying that we have the temple of Melchor I'm saying that we have a representation of a temple that is of Melchor with two columns in the front with only the vestibule here with the entrance that is narrowed to the wall behind and it's very important it's covered with an arc at the entrance and we have I don't know how you say in English the dovelas or something like that makes the arc the stones that create the arc we have monumental those also we have Egyptian gorges and so and also very interesting is to say that in the solstice this is not because it's very romantic the photograph it's because it shows you that in the solstice of summer the sun sets directly in the center of the podium so the orientation the ancient orientation is very clear and I will stop here so thank you very much for your kind attention I'm sorry for thank you very much